Se ha hablado otra vez de la historia de ellos, de la Reina Roja recientemente que se encontró, pero sí destaca el hallazgo de la tumba de Pacal en 1952 y después la Reina Roja en el edificio contigo. Así que vamos a hacer un recorrido por la zona arqueológica de Palenque gracias al INAH. Entre lluvias torrenciales, alguna vez la poderosa exuberancia de la selva lo cubrió todo, templos, palacios, historia, acontecimientos. Ahora, en el siglo XXI, podemos recorrer los vestigios de una de las ciudades más importantes del área maya. Estamos en la zona arqueológica de Palenque, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Ubicado al noroeste del estado de Chiapas, el sitio ha ido emergiendo luego de numerosas excavaciones iniciadas en el siglo XVIII. Su historia política, militar y comercial también ha podido ir siendo reconstruida poco a poco. Al parecer, del año 150 al 600 de nuestra era, la antigua ciudad se fue consolidando como la capital política de un señorío que dominaba un amplio territorio. Los siguientes 200 años, ya como un centro relevante de la civilización maya, vivió etapas de gran florecimiento, entabló alianzas con ciudades vecinas, pero también guerras catastróficas. A través de la interpretación de las abundantes inscripciones, se conoce una larga serie de gobernantes y personajes notables, sus uniones matrimoniales y sus hechos políticos y militares. Sabemos así, que uno de los soberanos más importantes fue Kinnich Hanaf Pakal II, o Pakal el Grande. Bajo su reinado, fueron remodelados y ampliados numerosos palacios y templos, entre los años 615 y 683. También se sabe que existieron varias mujeres preeminentes en la historia dinástica de Palenque. En 1994, fueron hallados los restos de la que ha sido llamada Reina Roja, pero su identidad y su papel permanecen aún en el misterio. El sitio arqueológico está conformado por más de 1481 estructuras. El arduo proceso de las exploraciones y los estudios, han ido revelando más datos sobre su aspecto original. El templo del sol, el acueducto, el templo de la cruz. Destaca un conjunto de construcciones llamado el palacio. Transformado a lo largo de 400 años, constituyó un complejo de edificios con escalinatas, patios, corredores, galerías subterráneas, pasadizos. Aún se observan tableros con escritura jeroglífica y decoraciones en estuco. Sobresale una torre de cuatro cuerpos, en cuyo interior una escalinata conduce a lo alto. El llamado templo de las inscripciones es el único ejemplo por ahora de edificio mesoamericano construido como recinto funerario. Fue aquí donde se encontró una cripta con el sarcófago de Pacal el Grande. Es también una de las estructuras que más datos históricos arroja, debido justamente a las inscripciones labradas en tableros de roca caliza. Se trata de jeroglíficos que narran los hechos de la dinastía reinante. Como sucedió con tantas otras antiguas ciudades mayas, la declinación y el colapso de este sitio se produjeron sin que se sepa claramente cuáles fueron las causas. Poco después del año 800 de nuestra era, algo extraño propició la emigración y el abandono. La gran selva lo fue envolviendo todo durante siglos. Ahora, los ojos del mundo penetran de nuevo en los secretos de una gran cultura. La zona arqueológica de Palenque. Un lugar donde revives el pasado del mundo maya. Bien, ¿no? Interesante aquí. Esta idea del INAH, el cual nos muestra este contexto, ¿no? Importante tener en cuenta, ¿no? Todo, más o menos 400 construcciones en Palenque. Ya menos eso, el 1% de lo que se estima tenga el sitio en sí, de forma total. Y todo este proceso, ¿no? El trabajo de consolidación, de restauración, preservación, destacado, ¿no? Patrimonio. Chiapas, México y la humanidad. Chiapas es un estado que conserva muchas zonas arqueológicas. Sí, Palenque, pues, es la joya, ¿no? Del sureste también importante. Estos patios, ¿no? Con estas estelas, con esta escritura. También importante, ¿no? Ver los diferentes entornos y parajes que nos regala esta ciudad sagrada. Con esta lápida, ¿no? Que resguarda las historias desde 1994 en la Reina Roja. Y todavía hace falta hacer estudios, ¿no? Con lo que posicionó a nivel mundial fue en 1952 Pacal. Con el hallazgo de su jacófago. El templo de la cruz joliada, el templo del sol, como también vimos ahí, el templo de la muerte, de las inscripciones, el palacio. O sea, la cruz joliada. Y también esas construcciones, ¿no? Como este canal de agua, ¿sí? Todo este proceso. Muy bien, para, aquí está la lápida de Palenque, en 1952, cuando se descubrió, ¿no? Impresionante. En su trabajo, ¿no? De las obras maestras. Y también veremos con calma en nuestro siguiente, bueno, en el programa quinto. Entonces, el Museo de Palenque. Palenque, uno de los centros políticos de la geografía maya, irradió su influencia hacia otras ciudades, a través de una amplia red de comercio, de acciones militares, y el vigor de su obra cultural. En el Museo de la Zona Arqueológica, tenemos la oportunidad de profundizar en el conocimiento de las creencias y las costumbres que fundamentaron la vida palencana. Más de 330 piezas reunidas, nos acercan al universo religioso, político y estético que crearon aquellos hombres. Desde las pequeñas figurillas hasta los tableros, que alguna vez pertenecieron a los grandes edificios, todo es expresión de una sociedad que desapareció hace más de mil años. El empeño de embellecer la ciudad a lo largo de diversos periodos históricos y sucesiones dinásticas, debió proporcionarle un aspecto impresionante. Los gobernantes de Palenque, proclamaban que su linaje provenía de los tiempos míticos. Sus hechos debían trascender a través de representaciones y narrativas glíficas, para quedar en la memoria de las generaciones. Así conocemos, por ejemplo, acontecimientos del reinado de Quimich Akal Monab, gobernante del Palenque del siglo VIII de nuestra era. La profunda religiosidad, fue una característica de los palencanos. Sus arraigadas creencias se manifiestan en inscripciones y ofrendas. Entre los objetos para la devoción y el rito, son notables los portaincensarios provenientes del corazón ceremonial de la ciudad. Fueron decorados con las imágenes de dioses y antepasados. Las piezas de cerámica, los objetos encontrados en recintos mortuorios, permiten conocer algunos aspectos de las prácticas funerarias. Máscaras, collares y pectorales, acompañaban el tránsito al otro mundo. Los ornamentos de concha, coral y jadeíta, eran un signo de la riqueza de los gobernantes muertos. Otros objetos, aluden al significado profundo del juego de pelota, que era vencer a las fuerzas de la oscuridad para mantener el ciclo de la vida. La cancha simbolizaba un lugar de muerte y resurrección. Los tableros nos narran los nacimientos, la entronización y los rituales de los reyes, asociados con elementos míticos que engrandecían su calidad jerárquica. En torno del trono o sitial, se reunía la clase privilegiada para tomar las grandes decisiones. De la existencia cotidiana en los núcleos residenciales, nos dan idea objetos y enseres. Algunas figuras eran utilizadas en los rituales domésticos de las familias de alto rango, como la que representa a un individuo anciano y obeso, con tocado de pájaro, flanqueado por dos serpientes. Estas piezas eran usadas en el ritual de invocación de los ancestros, en los que se incluía la quema de una ofrenda de sangre. Pakal el Grande reinó de 615 a 683 de nuestra era. Su cámara mortuoria fue descubierta en el llamado Templo de las Inscripciones, que es el único ejemplo de un edificio funerario construido para ese único fin. Proyectada con un diseño de vanguardia, la réplica de la tumba permite un acercamiento a los ladrados de la lápida, realizados con maestría. Ahora, en este recinto, se reúnen los siglos. La muerte y la vida tocan un hilo de la inmortalidad. Esculturas, objetos, ornamentos, historia, costumbres, guerreros y dioses. Una colección que nos deja llegar a los secretos de una antigua sociedad de la cultura maya. Museo de Sitio de Palenque. Un lugar donde vives la historia. Muy bien, pues Alberto Rosluñer, el nombre del museo, quien descubrió esta tumba de Pakal. Muy bien, con esto llegamos a nuestra conclusión. Vamos a ver que continuamos en la siguiente emisión a través del canal Tulte Cayo. Managua Tulte Cayo. ACS Managua. Unidad en la diversidad. Gracias por su compañía. Y esperamos contar con los comentarios y su participación. Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanai. Buen día, buena noche, aquí y ahora. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.